la profecía bíblica es como un GPS que nos muestra la ruta de la historia de la humanidad una ruta que parece dominada por los más poderosos pero de quién será finalmente la victoria abramos la biblia y sigamos juntos las huellas de la verdad hasta que podamos decir Eureka lo he descubierto y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Eureka lo he descubierto la serie que te hará verdaderamente libre el primer día de clases el profesor da un bosquejo general de lo que será su materia algo así como una foto panorámica que abarca todo lo que se quiere mostrar a partir de la segunda clase el profesor comienza a hacer zoom sobre la foto es decir a brindar un conocimiento más profundo y progresivo en la profecía bíblica el bosquejo general es el sueño de Nabucodonosor estudiado en el capítulo anterior la estatua destrozada por la roca es la foto panorámica de la profecía pero esa es apenas la primera clase ahora debemos hacer zoom sobre la foto en busca del conocimiento progresivo que se nos ofrece con el fin de tener paz y seguridad frente al futuro y estar listos para la segunda venida de cristo maravilloso hagámosle zoom a la profecía hola jairo en daniel 7 el profeta narra una visión que se le mostró una noche él veía un mar tormentoso agitado por los vientos de repente cuatro extraños animales subieron del mar un león con alas de águila un oso más alto de un lado que del otro un leopardo con cuatro alas de ave y cuatro cabezas y una bestia tan espantosa y terrible que daniel no logró compararla con ningún animal guau y qué significaba todo eso un ángel se lo explicó a daniel estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra lo notan los metales de la estatua de daniel 2 y las bestias de daniel 7 son paralelos y representan los mismos reinos el león que es el rey de la selva tenía alas de águila que es el rey de las aves una adecuada representación del majestuoso imperio babilónico el oso representa al imperio medopersa se levantaba más de un costado porque persia era más fuerte que media el leopardo representa el imperio griego y sus cuatro alas sugieren la rapidez con la que alejandro conquistó y expandió su territorio y la bestia espantosa más cruel y rapaz que las anteriores es una fiel representación de roma que conquistó y pisoteó el mundo con pies de hierro en la profecía bíblica el mar es símbolo de pueblos y muchedumbres y los vientos son sinónimo de guerra dios estaba anunciando que los imperios surgirían en el mundo por medio de conflictos y la historia confirma que así sucedió impresionante pero el sueño no termina allí la cuarta bestia tenía 10 cuernos y de entre ellos surgió un amenazante cuerno pequeño el ángel le explicó a daniel y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes roma no claudicó ante otro imperio se debilitó y fragmentó 10 tribus bárbaras se levantaron de entre las cenizas para luego convertirse en las naciones de europa y que hay del amenazante cuerno pequeño eso fue lo que más le preocupó a daniel el ángel le explicó que ese reino sería diferente de los primeros y derribaría tres reyes proferirá palabras contra el altísimo y afligirá a los santos del altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por tres años y medio analicemos las características de este cuerno para descubrir que sólo hay un poder sobre la tierra que calza en ese zapato apretado surge después de otros 10 cuernos es decir después de la división del imperio y sería una extensión de roma derribaría a tres reyes el emperador justiniano declaró que el papa de roma era cabeza de todas las iglesias y eliminó a las tribus cuya doctrina era contraria para el 538 después de cristo los érulos los vándalos y los ostrogodos habían desaparecido ante el nuevo poder proferiría palabras contra el altísimo que poder humano ha abierto su boca para pretender ser igual a dios ocupamos sobre la tierra el lugar de dios todopoderoso todos los nombres que se atribuyen a cristo en las escrituras se atribuyen de igual manera al papa intentaría cambiar los tiempos y la ley sólo hay un poder que ha pretendido cambiar los 10 mandamientos que dios escribió con su propio dedo eliminando el segundo no te harás imagen no te inclinarás a ellas ni las honrarás y cambiando el cuarto acuérdate del día sábado para santificar el cardenal gibbons una luminaria del catolicismo reconoce lo inocultable usted puede leer la biblia desde el génesis hasta el apocalipsis y no encontrará una sola línea donde se autorice la santificación del domingo las escrituras exigen la observancia religiosa del sábado afligiría a los santos del altísimo durante tres años y medio apocalipsis también habla de este periodo de persecución definiéndolo como 42 meses o 1260 días en la profecía bíblica existe el principio de día por año así que esos 1260 días equivalen a 1260 años sólo hay un poder que durante 1260 años escudado en la santa inquisición persiguió y asesinó a millones de cristianos que querían permanecer fieles a la biblia sólo hay un poder que cumple con estas características y calza en ese zapato apretado la roma papal oigan bien esto no es un ataque contra las personas si dios dejó estas verdades en la biblia es por amor a cada ser humano más allá de su religión y en su amor nos brinda este conocimiento para que entendamos la urgencia de ponernos del lado correcto de la historia y de la profecía para que nos espere el glorioso final que se le mostró a daniel al final del sueño lo sabía faltaba el final feliz para el pueblo de dios mientras daniel miraba a la cuarta bestia y a su cuerno su atención fue dirigida al cielo vio que fueron puestos tronos y que llegó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve su cabello como lana limpia su trono llama de fuego millones de millones le servían el juez se sentó y los libros fueron abiertos luego la bestia que perseguía al pueblo de dios fue destruida y quemada en el fuego y finalmente uno como hijo de hombre vino hasta el anciano de días y le fue dado gloria poder eterno y un reino que no será jamás destruido hermosa escena supongo quién es el juez y quién es el hijo del hombre y creo que supones bien ese juez es dios padre que al final dará a cada uno su galardón por eso debemos preguntarnos obedecer hemos la palabra de dios o seguiremos la tradición humana y ese hijo de hombre es cristo jesús quien intercede ante el padre por todo aquel que se arrepiente con sinceridad de corazón y se une al pueblo que guarda los mandamientos de dios y la fe de jesús para que finalmente el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo eureka lo he descubierto si estás cansado de la injusticia del dolor del miedo de la muerte necesitas confiar en la palabra profética más segura allí y sólo allí encontraremos la paz y la seguridad ante el futuro que nos espera aquellos que tomamos una decisión por cristo quieres tomar una decisión por jesús tú también oremos por eso amado dios ayúdanos a tomar decisiones que transformen nuestro amargo presente en un futuro glorioso con cristo jesús en tu nombre amén si quieres aprender más acerca de la profecía bíblica o tienes un pedido especial de oración puedes escribir al whatsapp más 57 311 73 95 032 o visitar la página eureka y asd punto org punto ceo nos vemos en el próximo capítulo de eureka lo he descubierto ah 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 i